11 horas, 2 minutos. ¿Qué debo buscar? El cuarto nivel es un ala de cuarentena biológica. Aloja laboratorios e instalaciones médicas. Y un sistema complicado para archivar grandes cantidades de ADN. ¿ADN de quién? De todo norteamericano que nació desde 1945. Todo inmigrante y persona ordinaria que donó sangre o tejido a través de un médico del gobierno. Es lo que le decía Agente Mulder. Es el engaño al que lo han conducido. Se originó hace 50 años, al final de la Segunda Guerra Mundial. Partiendo de un virulento apetito nacional de revelación falsa y del temor público dominante que se llamó bomba atómica. El comando militar norteamericano avivó la llama de lo que se llamó historias de platillos voladores. Hay verdades que aniquilan a una nación, Agente Mulder. La milicia necesitaba desviar la atención de su estrategia de armamento. Dominio absoluto por medio de la aniquilación total del enemigo. La carta nuclear era buena mientras se jugara sola. Pero los generales y políticos sabían que no ganarían la guerra de relaciones públicas. Las fotos de Nagasaki e Hiroshima era algo que Norteamérica no quería ver al espejo. Oppenheimer lo sabía, pero lo silenciamos. Cuando los rusos inventaron la bomba, el temor de la milicia no fue la seguridad de la nación, sino el armisticio y el tratado. El negocio de Norteamérica no es negocio, Agente Mulder. Es guerra. Desde Antidum nada ha impulsado tanto a la economía. Necesitamos una razón para seguir gastando dinero. Si no había guerra para justificarlo, se llama guerra de todos modos. La Guerra Fría fue batalla de relaciones públicas de 50 años. Un juego cobarde contra un enemigo cuyo nombre inventamos. Los comunistas también nos inventaron nombres. Los sepultaremos, nos dijo Khrushchev. Y el público lo creyó. Después de lo que McCarthy hizo a la nación, se lo tragaron con cuchara grande. Fracasamos algunas veces en Cuba, Corea y Vietnam, pero nadie lanzó la bomba. Nadie se atrevió. ¿Qué tiene que ver esto con los patillos voladores? La milicia encontró la coyuntura en 47, cuando se divulgó la historia de Roswell. Cuando más se negó, tanto más creyeron que era verdad que los extraterrestres habían aterrizado. Historia hecha a la medida para que los generales encubrieran un proceso de guerra nacional. Inventaron investigaciones oficiales nombradas Grudge, Twinkly, Proyecto Blue Bug y Majestic 12. Convocaron a profesores y congresistas proporcionando hechos falsos, fotografías y declaraciones de testigos, hasta convencerse ellos también y a embaucar a MacArthur, santo cielo. No tiene idea en qué momento tan fortuito fue eso. ¿Sabe cuándo fue el primer vuelo supersónico, agente Mulder? 1947. Luego cada aeroplano que volaba era un ovni para ellos. Cuando comenzaron las historias de los secuestros, fue perfecto. Casi nos sorprenden en Corea. Ambicioso paso en falso. China y los soviéticos lo sabían. Las Naciones Unidas se disgustaron. Guerra de Gérmenes. Nos acusaron de usarla contra los coreanos. Era para experimentar. Nada que nosotros y los rusos teníamos. Las armas biológicas de la Guerra del Golfo fueron tan ingeniosas que casi no eran detectables. Fabricadas en este inmueble. ¿Y los informes de secuestros quiere decir que fueron mentiras? Bueno, no del todo. Pero secuestraron y experimentaron con ciudadanos. En un proyecto militar clasificado que fue un secreto oficial y aún continúa. ¿Escuchó que querían desconocer a Roswell, a la milicia y a la CIA? ¿Cuál fue el efecto? La noticia fue muy agresiva y se divulgó más. El apetito norteamericano por revelar falsedades, Mulder. Yo vi a los extraterrestres. Lo presencié. Vio lo que ellos querían que viera. El límite entre la ciencia y la ciencia ficción ya no existe más. Ahora se persigue el control de los elementos de la vida. ADN, suyos, míos, de todo el mundo. ¿Para qué el engaño? ¿Para qué crear evidencia de un extraterrestre que probarían que es falso? El cuerpo que encontró era tan real, tan convincente, que sólo un examen científico detallado habría probado el fraude. Scully lo habría logrado. El momento del engaño estaba planeado para que el agente Scully no viviera para examinarlo. Usted participó en esto. Permitió que le hicieran esto a Scully. Pagué el precio, agente Mulder. Cuando mi hijo regresó enfermo de la guerra del Golfo, esa fue mi retribución. Lo ayudo ahora sin ningún egoísmo. ¿Piensa que también habrá cura para él aquí? Debo creer que sí. Quarto libro. Gracias por ver el video.